. Muy contento con esta oportunidad, por ahí como hablamos en algún momento, había surgido mi nombre en otras oportunidades, no se había dado y bueno, cuando surgió en este mercado de pase la verdad que no hubo mucho que hablar y nos pusimos acuerdo enseguida para que yo pueda formar parte de este grupo y bueno, ojalá que lo pueda hacer de la mejor manera. ¿Quién se comunicó con vos, los dirigentes, el chino? Sí, sí, los dirigentes, Pablo con el chino, la verdad que como te digo, han demostrado un interés por uno importante y bueno, yo también le demostré mis ganas de venir y la verdad que llevamos un acuerdo, como te decía, rápido y bueno, ya estamos acá a disposición del cuerpo técnico y bueno, esperando que arranque el torneo. Ahora tenemos compromiso de Copa Santa Fe, tratar de hacerlo de la mejor manera y después, bueno, ya pensar en lo que viene de cara al federal. ¿En la Copa Santa Fe ya vas a poder jugar? No sé, la verdad que no sé bien cómo está el tema, creo que iban a ver si podía ser parte del plantel y bueno, veremos, ojalá que pueda estar a disposición del técnico, después bueno, él decidirá si uno tiene que jugar o no, pero ojalá que exista la posibilidad, sería muy lindo. Cuando te pusiste a conversar con Unión, ¿te dijeron algo de cuál es la idea de esta temporada o directamente hablaste, viniste y no preguntaste ese tema? No, no, vine, vine. Uno sabe, creo que Unión en los últimos años ha sido protagonista, viene con una base de jugadores de muchos años, con un técnico que viene trabajando hace mucho en el club y lo viene haciendo de buena manera y bueno, es acoplarse a eso, tratar de no desentonar y bueno, como todos los torneos, cuando uno arranca uno tiene la ilusión de pelear cosas importantes, trataremos de hacerlo, sabemos que no es fácil, pero bueno, como te digo, el club viene de años peleándolas y que esperemos que este torneo no sea la excepción. Uno espera goles del delantero, es la realidad y bueno, uno está para eso, pero creo que cuando no se puede hacer goles, jugar para el equipo o asistir a un compañero también es importante y bueno, ojalá que en principio uno pueda hacer parte del plantel, de los once, sumar de donde toque y bueno, si son con goles, mucho mejor. ¿Por qué Unión? No, por lo que te decía anteriormente, el interés que han demostrado en uno, la verdad que para el jugador eso es muy importante, que el técnico te quiera, que el dirigente te quiera contar con uno, la verdad que es muy importante y bueno, después uno tiene conocido en el club, sabe lo que es el club y la verdad que la realidad es que hay poco equipo como Unión en el Federal, entonces creo que era una linda oportunidad para mí, bueno, ojalá que como te decía anteriormente pueda estar a la altura y aprovechar esta oportunidad.